Señoras y señores, si algo caracteriza al sonido de un estar, es la cumbia del Ecuador. Señoras y señores, escuchen, bailen, gocen, cumbia sabrosa, sí señor. Oye, 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 qué sabor, cumbia sabrosa. Ajá, ajá, qué, 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 qué. Saludos para sonido Blue Star de Gerardo Sánchez y para publicidades de Toluco de Jesús Corona. De parte de su amigo Ricardo Sintaxi desde Quito, Ecuador. Sí señor, ajá, qué, 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 qué. Cumbia sabrosa, oye, qué sabor, la cumbia del acordeón, disco sabroso, oye, qué sabor, viene el sabor. Cumbia, 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 cumbia. Esto está sabroso Esto está sabroso Esto está sabroso Esta tarde para Jesús Corona Para Payaso Luis Para Escarles de Escarles hasta Cancún Si señor